Una corte en la cintura y una buena fornitura Un cuerno atravesado en el pecho, yo ando jalando chueco Me dicen el charmin de comandante en mi puesto Una corte en la cintura y una buena fornitura Un cuerno atravesado en el pecho, yo ando jalando chueco Me dicen el charmin de comandante en mi puesto Allí en la tuna se la pasa el comandante por el pueblo Puro sicario bélico en camuflaje con cuernos Capuchas y gabachas patrullando sus terrenos Antes yo andaba al segundo pero ahorita soy el bueno Yo soy el comandante, el encargado de la plaza Mi cártel del noreste por sandwicho se desplaza Yo ando de sur a norte y del norte pa' donde tope Si me topo me reboto, yo me bajo y tiro en corto Sicarios efectivos chingones que no se rajan Antes de que a mi me atrapen, ellos primero se abajan Uno le dicen costeño, ese lo llevo de traca No la duda ni un segundo antes de todo se ataca Porque es mi perrito fiel, mi sicario de confianza Mi traca, pues ya se sabe la tranza Seguimos avanzando y la contra ni la cuenta No le pises la cola al diablo porque lo encuentro El comandante Charmin patrullando por San Luis No tenéis miedo a nada o si nacimos pa' morir Somos gente de refuego y este cartel se defiende Morimos en la raya por el jefe, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Una corte en la cintura Y una buena fornitura Un cuerno atravesado en el pecho Yo ando jalando chueco Me dicen el Charmin de comandante en mi puesto Una corte en la cintura Y una buena fornitura Un cuerno atravesado en el pecho Yo ando jalando chueco Me dicen el Charmin de comandante en mi puesto Me paseo por la tuna Acá zumbamos nosotros Encapuchado y mi cuerno de chivo corto Pues soy el comandante el que dirige el negocio Como nosotros No va a haber otros Andamos controlando Acá la contra no se mete Por toda la Santa Fe Allá en South City, Río Verde Zumbando la maraca Por todas las hectáreas De que las puedo afirma Mi gente sanguinaria Tengo un chingo de sicarios Que están listos pa'l topón La misión, sus fusiles tiro arriba pa'l acción Uno le dicen checo y pos de traca lleva al pón Ellos son los que controlan el norte del sector El comandante chimuelo Y también el son Reventándole los puntos a los contras a millón Cualquier cosa sospechosa Misteriosa transacción Le caemos enferrados Reventamos el cantón Aquí nadie se me escapa Mi gente sabe que hacer Ando al cien ¿Por qué? Porque no me gusta perder También tengo una sicaria que es la Fanny del cartel Ella anda patrullando de traca Lleva al jacer Comandante Charmin de la plaza Yo me encargo Le salgo y la subo patrullando con mi cuadro Del CDN del cartel del noreste Hasta la muerte mi flaquita me protege Me corten la cintura Y una buena fornitura Un cuerno atravesado en el pecho Yo ando jalando chueco, me dicen el chermin De comandante en mi puesto Una corte en la cintura Y una buena fornitura Un cuerno atravesado en el pecho Yo ando jalando chueco, me dicen el chermin De comandante en mi puesto Una corte en la cintura Con tiro arriba Y una buena fornitura Y en el mechera El comando exclusivo les presenta Para la mera faipa de la tuna Para la mera bella Y en el mechera